¡Olé! ¡Olé! ¿La necesitaron un resacún? No, es que estáis todos de resaca, yo flipo Yo no ¡Yo no vengo! Yo creo que no salgo bien No, entonces... ¡Olé! ¡Uy! ¡Hoy es jueves! ¡Y como cada jueves, nuevo Biblia de GHC! No tiene ilusión No, eh, por favor, votos para que si tú y se vaya ¡Adiós! Porque, no, es que no es... Me he dicho antes, me he quedado durmiendo No, no, sí, ya lo he hecho ¿A ver qué te pasa? Nada, pues que me acabo de despertar Es la primera vez que abro la boca en todo el día A ver... Eh, eh, eh... Yo solo digo una cosa Yo no estoy de resaca Pero he forzado la voz Gracias, porque... A ver si sabía un montón de voz La potencia que tengo de voz Y tengo esta voz Entonces, como gritéis Me voy a cagar en vuestra vida Pero en bajito De acuerdo No, 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 no Kiko estaba mirando Ya no he mirado nada Antes de empezar la gala Acordaos de que el hashtag de esta semana es GHSIMS4GALA1 Así que todo el mundo comentando por Twitter Porque acordaos de que en los comentarios Habrá un ganador para la fabulosa camiseta que tenemos Que por cierto Ya hay un ganador hoy Que lo diríamos después No ahora Wow Esto ya no es Oye, eh... He visto gente con una cosa foto en Twitter así Jajaja ¿Con qué? ¿Con una camiseta normal? Levis y doblado al chico, ¿eh? No, es mentira pero me encantaría, ¿eh? Ya que triste ¿Por qué no me han volado los chistes esos, eh? No, ya, tío Me odiaron un montón este año, tú Me mandaron un gif de yo tocándome las tetas Ah, sí, buenísimo El mejor gif de la historia, sí, sí La verdad que sí Jajaja Por cierto, chicos, que no lo sabéis Las camisetas de GHSIMS se pueden comprar si queréis En la web de Supercolor aquí abajo en la descripción del vídeo Os dejaremos el enlace por si queréis comprártelas, te las puedes comprar Hoy tendremos las primeras nominaciones Bueno... ¿Creéis que van a ser...? Este año no tengo nada claro porque son tan diferentes todos Ya Todos son como tienen algo especial Pues yo creo que este va a estar nominado, eh... Brandon y Conan Brandon quieren Sí, pero... Bueno, chicos, tengo que decir que esta semana en la casa ha habido mucho drama, tristezas Ha habido un poco de todo, ¿vale? Pero vamos a ir poco a poco Vale, vale ¿Sabes que la meña ha dicho acciones negativas en vez de alegría? Jajaja A ver, ese rollo no me va Jajaja ¿No ten mal rollo? Tú lo que quieres es una pizza ahora, o sea, cállate Jajaja Oye... ¿Cómo pizza? Jajaja Una resaca Que no tengo Solo tengo sueño Estoy super fuera, no estoy entendiendo nada Oye... Chicos, pues ya no hemos empezado Que parece que estoy en otro juego aquí Pero otra vez, incorpórate Vamos al primer vídeo de la semana Que es la entrada de los concursantes en la casa La entrada no ha sido muy normal porque... Si buen rollito nada más entrar, todos saludándose, todos se llevan bien Pero uno de los concursantes ha presenciado como energías oscuras negativas en la casa Así que charla Yo vi la otra edición y había una señora mala La mía ¿Quién creéis que puede presenciarlo? El vampiro El vampiro La pescailla Chicos, que voy a hacer esto como primera vez Dentro vídeo Mala, que ilusión estamos viendo en la casa Acabas esto, acabas esto Hola Nunca se había parado un vídeo Nunca Esto, no, no Expulsión O sea, fuera de la clase Pero así no se veía ¿Por qué no? Así como vamos a verlo ¿Qué le pasa? Que vamos a salir mirando así abajo ¿Así no es? Se veía así Esta chica lleva tres años aquí ¿Cómo se...? ¿Que así no lo poníamos nunca? Sí, sí, fispi Se ponía ahí encima ¿Pero qué más da? No, no, fispi Pero arriba nunca hemos mirado Es que así No se nos va a ver nada Bueno, así, sí Porque hacíamos así Que sí, que sí, que sí Podéis poner la cara recta así Y mirar para abajo No, tampoco tanto Todo por chat así Venga, fispi Dentro vídeo Ay, mira, claro Un mueble ¿Qué? ¿Qué voz? Sus hermanos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, está viendo algo Presencias extrañas Ay, ay, calla, calla No, 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 no No me gustan estas cosas ¿Por qué lo siente? ¿Qué, qué, qué? ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¿Qué hace? ¿Qué la pasa? Meditación Sí, meditación Lo está presenciando No, está meditando en un murciélago ¿Por qué te dicen samba? Porque piensan en bailar Pero fue un chaspa De maldito ¡Pero el año pasado! ¡Puf! ¿Qué fue chaspa? ¡No! ¡Mierda! 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 Ay, que va a poseer No, 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 no ¡Nip! ¡Kali! ¡No! ¡Está en la casa aún! ¡Pero que te odio a ti! ¡Que te va a hacer a ti magiana! ¡Eso es que puede haber concursantes anteriores! ¡No! ¡Para ti le está muerta! ¡Buah, de verdad! ¡Mierda! 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 Y claro, ha dicho que una antigua es concursante Con lo cual es Kali, claramente ¿Qué pensáis que va a hacer? Porque ha dicho que puede poseer A un concursante de esta edición A ver A mí me gustaría Kali otra vez concurso Porque el año pasado se merece ¡No jodas! ¡Si tú la matabas! ¡Hola! Pero, 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 pero Y la está poniendo a su favor Y la va más allá Pero si la posee La posee en blanque así No lo sé ¿Habéis mirado si hay alguien del baño? ¡Oye! ¡Eh! ¿Por qué antes tenías una lámpara así de murciélagos? ¿Qué raíces? ¿Qué? ¡Son concursantes! ¡Son estrellas! ¡Venga! Yo no me fío yo de aquí en realidad Vamos al segundo vídeo de la semana Porque hay muchos vídeos, ¿eh? Como cada año ¿Qué queréis que ha habido? ¡Fiesta! ¡Oye tío! Pero esta vez la fiesta ha sido como muy diferente No ha sido bacala en plan chunda chunda Si ha sido un teatro rollito ambientado ¿Qué, vale? Tío No, perdón, continúa ¿Qué quieres, chico? Que hay una cosa que se llama contact Ah! Que es como un baile que tú entras Y estás como dos horas tocándote la gente ¿Pero que eso da igual ahora? La fiesta acaba en tragedia No en muerte Pero en algo un poco heavy De parte de un concursante ¿A quién creéis que le ha pasado algo? Ya se ha matado un concursante Con a uno de los dos mayores Con a uno de los dos mayores Y ha muerto vivo A la fumada esa ¿Que le ha dado un ictus o algo? Algo, de viejo Que de 50 años Que no es viejo, eso digo yo Que yo me casaba en la primera hora ¡Dentro vídeo! Y el marico desde los 15 ¿Quién habrá hecho la fiesta? ¿Quién habrá hecho la fiesta? ¡Hombre, claro! La señora ¡Oh! ¡Bin y bao! ¿Qué es tu chico? ¿Cómo es? ¿Cambia de decoración? De peces Esa es la que hay ahora ¡Wow! ¡Olé! ¡Olé! Va a poner postres de ella por toda la sala ¿De la hija? ¡Sí! ¡Por Dios! ¡What! ¡Se busca! ¡Hola! ¿Pero hace cuánto fue eso? Que es un bebé Es como bonito pero a la vez un poco raro Está como... sí ¡Oh! ¡Hifetau Felinis! ¡Awa Viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Mira qué linda! Se da una... se da una cabeza A mí me da un poco de marrón A mí me da un poco de miedo, eh Si no, no, no No, no, no No, no, no ¡No, no! ¿Ya se ha matado? ¡Se ha matado! Pero por Dios, ¿Qué... qué pasa? Pero si estaba durmiendo! ¡Que ponía Zetas! ¡Pero si estaba durmiendo! ¡Que ponía Zetas! ¡Puedo quitarle la Zeta! Imagínatelo sin Zetas Pero yo que no se mueve ¡Píncate ahí aún! Escúchame, ¿ahí habrá servicio técnico? No, porque es que se le cuenta a nadie Solo DJs Jajajaja Tienen impresora para sacar pósters ¿De qué ha perdido? Jajajaja Pero no tienen un médico ahí O sea, que está en coma Que no va a hacer nada hasta que se acabó el concurso ¡Finalista pues! ¿No? Jajajaja ¿Qué? ¿Y las fotos de la niña? De bebé ¿Cómo la van a reconocer ahora? ¿De qué miraría más? Jajajaja Si han pasado 20 años Yo pondría fotos de marichoches Para decir... se parece Es como llamar a la más pequeña Lo que parece una gente que lleva guay rollo Se busca y la foto del bebé Es que parece que más que muerta roba un banco, te lo digo Que se busca rollo Pero no está muerta Bueno, es que una mierda de fiesta No sé, me parece un poco feo El señor... ¿Y el resto? Mientras Marichoche se estaba cuidando al anciano Seguían en la fiesta Pues eso es un pez egoísta totalmente No, pero Marichoche se estaba ahí cuidando No, pero Marichoche se estaba ahí cuidando Hombre, el coño que ha muerto Que no se ha muerto Y el resto siguen con el flamenco Pero que está en coma No lo van a rodear en plan niño Jesús Seguro que él querría que ellos siguieran de fiesta Dándole al cubata Como él hizo antes de estar en coma ¿Pero queréis que se recuperara o no? Yo espero que sí Porque cuando salga Me quiero casar con él No sé, yo digo que le saquen y le curen Y pues... El super ha dicho Eso ha pasado en el VH Abandonos Escúchame Que si no me ha... Y no se ducha muere el sim Si no se ducha muere, me has dicho No, el sim si no se ducha empieza Y muere Leamos 3 años jugando a esto Yo no te puedo explicar las normas ya Es verdad que ahí nadie se ha duchado nunca Bueno, vamos a por el tercer vídeo Vamos a seguir con Marichoches Por ahora, ¿vale? Está muy apenada porque su hija desapareció hace 20 años Ha hecho amistad con Laura, la mueble Para ver si te puede ayudar y encontrar una solución Para encontrar a su hija y Laura, la mueble Le propone algo muy interesante Que me he dado cuenta del absurdo que es lo de la foto del bebé No, en plan como... Claro, 20 años ¿Estará casada? Claro Si está viva Si está viva Si no está viva es... Líquido Se habrá funcionado también Espuma Vamos a ver al mismo tiempo que este vídeo De la idea que le da Laura a Marichoches para encontrar a su hija Aparte, vamos a ver también un vídeo de Laura Que no acaba de encajar con los concursantes porque... Porque es un... Porque ella quiere hacer un... Claro, ella es un mueble Dentro vídeo Si quiere estar en Ikea Shiloh Peneve Baima No puedo Un casting Un casting Para hijas Esa, esa es Alastasia No hacemos... Ya la he encontrado Es la Shatunga De repente Que mi hijo lia a Salmonete y tú hueles anchoilla Quiere aprovecharse de su fama Wef Allah Que f*** Esto sin veros no está bien No, 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 no Que veo Que veo Eh, esta puede ser Se van a liar Inja Esba No, no No, no Es Salmonete Adiós Pídele el número que te gusta ¿Qué has comentado este vídeo? Oh Dios Todas las olores de escas Mira ahí la pobrecita Cada uno su bola y pasan de ella Blah, 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 blah Blah, 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 blah Mi amor Hope it's hey With Dwah Aatroop De��도 ¿Eso es... Tú que puedes? Eh ¿Qué va a hacer? No ¡Mejala! ¡Mejala! ¡Pero me metí a la escalera! Le voy a abrir el chucho Le voy a abrir el chucho La gala anterior que dijiste, ah, no, espiar está muy bien Pero te lo habéis pulsado de la casa, está fuera ya ¿Por qué te ha dado más con este vídeo? Porque no le salía ancho No, si la gente huele ancho, que no se ducha Recordemos que esta mujer es pulcra Pero si su hija huele a salmón Su olfato está muy... Está, exacto, desarrollado Su hija es un sushi No, pero huele a salmón que es a lo que se dedica a ello Entonces sabe que lo que no huele a salmón no son su hija Pensaba que iban a tirar el mueble Porque además el mueble es súper viejo De momento he dicho, vamos a sacarlo porque no huele bien ¿Qué pasa? Se están comunicando ¿Se están riendo de mí? ¡No! ¡Es la chica! ¿Qué pensáis de que hagan un casting para la hija de Marichoches? Pues sin más que se han presentado cuatro personas Vamos a ver, tú harías un casting Es como la peli de Anastasia Es su último recurso Tengo una pregunta, lleva 20 años el rollo buscándola con esa... Pero ahora que hay contactos y la gente... Bueno chicos, visto esto vamos a cambiar ya de Marichoches a otro personaje Alguien en la casa está triste, ¿quién creéis que es? Rod La Laura Canela que no tiene Ah, ¿qué? Que lo tiene que Ah, que no tiene... Que lo tiene... Ah, no tiene fuming Bueno Ah, canela que no es Ha sido canela, pero ha sido por otro motivo Resulta que toda su vida ha tenido problemas con su nombre Porque la gente pues se reía de cómo se pronuncia y todo eso Ya sabes que la semana pasada nos costó mucho pronunciarlo Y tuve que quitarlo del vídeo de edición Para que la gente no viera cómo nos reíamos Pero es que nos costó un montón Y creo que a ella, alguien se lo ha filtrado Y sabe que nos reímos de ella Y que la gente pues, bueno, dentro vídeo Pero no filtréis estas cosas Ay, pobrecita ¿Qué voz tiene? Se llama Canela Pedazo de... Se llama Canela En rama Se llama... Se va corriendo y todo Ay... Claro A ver, y no lo reímos de tu pelo, por ejemplo Sube cambiar el nombre, eso no es... ¿Quién? ¿Quién? Se ha pasado... ¿Qué se cree youtuber? Escúchame, ojalá nadie participe ¿A ti te parece todo mal hoy? Pregunto A ver, me parece una buena iniciativa A ver, yo he leído todos los comentarios y nadie se ha rayado por el nombre ¡Este se la sopla! Pero que ella está mal ¿Has visto quién nos ha pillado riéndonos de ella? A ver, a ver... Me parece un poco falso que diga con nombre a un nombre y se lo quiera cambiar, te lo digo Y que quiera movilizar a toda la peña, que no hay cosas que hacer Sí, yo estoy de acuerdo un poco con Filipe Yo creo que quiere que la gente vote su nombre para que no la voten a ella denominada Es en plan, ya le he votado aquí ahora a otro No me mola esa estrategia, ¡os está queriendo engañar! ¿A qué productor se le ha pasado poner el vídeo ahí? Ella, que controla ahí Lo maneja Es fumeta y hacker Yo quiero que la audiencia comente en este vídeo el hashtag si al cambio o no al cambio Porque imaginaos que salen mayoría si al cambio ¡Hashtag me la suda! También, posible hashtag Un nombre, un color de piel, un sexo, no nos define ¡Wow! Chicos, no, en serio ya No, Kiko, quítale una acción Te vas a cagar Está portando muy malo Vale ¿Pero qué dice? No, eso sí Vamos a por la quinta acción De momento aún no sabemos nada de los gemelos, pero poco a poco Vamos a volver a Conan, que nos tiene muy preocupados con su caída Y os acordáis que hubo mucha burla, mucha gente lo comentó en el vídeo Sobre lo de que no podía ser cirujano a los 15 años Pues igual hay una explicación de ello Lo sabía Dentro vídeo Ay, mírala Ay, aún sigue cuidándole más rollo Que he estado Que se ha ido y se ha despertado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Más, qué me gusta! ¡Binafleng! ¡Crin! ¡Binafles! ¡Mendidas! ¡Cudols! ¡Famuj! ¡Qué! ¡Es el Detentivo Conan! ¡Macuse! Es el Detentivo Twink! ¡Croky bar two! ¿¡What the fuck? ¡Quín! ¡Tiene ojos de loco! ¡Es que todos los enos, no hay que criar! ¡Hm! su chufa yo también lo creo si vas a decir lo mejor ahí si que parece mas viejo yo también lo creo que las marichoches esconde algo algo muy importante yo creo osea no se hasta que punto lo de la hija porque a ver un bebe en el poster que esta pasando ahi no me creo que ella misma se piense que con el poster del bebe va a conseguir algo igual esta llamando la atencion o la canela la ha pasado no se yo de verdad que viendo este video no se a quien creerme no se si creerme al detective o tampoco es un detective y no es nada realmente no lo se sabemos que marichoches ha apoyado y ha cuidado a conan estando malo y el como que le ha mentido claro con un motivo se ha todo desmayado todo para investigarlo si nos ha mentido en esto yo no me fiaría de nada nos ha gustado todos en vilo en plan ha fallecido o no no esta alguna preocupacion lo que quiero encontrar una explicacion es porque desde que se ha cambiado de ropa esta mas viejo y menos atractivo se ha dicho que te la tiraba igual tambien por supuesto pero es un dato que ahi dejo es verdad esta menos atractivo yo creo que como la semana que viene el detective cambie de profesion otra vez ya no sea carpintero que se cargue a la mueble con un martillo pero ya me creo cualquier cosa y como pase la semana que viene nos esta bestiando pero pensais que marichoches miente? si que marichoches miente? yo creo que mentir no guardalo yo creo que igual esta como un poco ida yo creo que es en plan señora que adorna la realidad y que a lo mejor se ha creido esa realidad que ha tenido un trauma un embarazo psicologico como la ese igual nunca tuvo una hija claro pero es que tampoco lo ha ido tan loca es una fiesta que se ha acabado pronto no? vamos ya de los ultimos videos este es el video mas intenso yo creo eh el que viene a continuacion es de muchas personas a la vez y corría os acordais todos que Brandon es un vampiro vale? y supuestamente esta oculto ante sus amigos porque no quiere comentarlo pero después de estar un dia en la casa el quiere ya decirlo porque no quiere esconderse mas y quiere comunicarse lo el resto porque el quiere estar abierto y no esconder nada va a salir del armario cantando manos vacías os acordáis también que había una maldición en la casa pues creo que vamos a ver algo igual hay algo de amor aquí también no lo sé dentro vídeo triste hijo de pescadilla mirad jesé es un pedescoito para que era aérebra en foria happy am hepinis y si se van a tomar bien tarpahey farpina orbatak y ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Fluy barzamba! ¡Me gusta Tari como eres! ¡Chesene, Klonkas, Robana! ¡Filmar! ¡Cibuna, Torbo, Farbe! ¡Cabla! ¡Cabla! ¡Fluy! ¡Fluy! ¡Rancoya! ¡Chesene, Klonkas, Robana! ¡Fu! ¡Fu! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Fu! 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 ¡Rom! ¡Ay! 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 ¡Es Rihanna! ¡Es Rihanna! ¡Era Kali! ¡La música de Kali! ¡El mueble! ¡El mueble! ¡El mueble! ¡Qué esta poseído! ¡Ay les eis está! Estamos ahí a Kali! Este es Mal 안돼 ¡ Ee! ¡E�발! ¡Fl ambas malosten! ¡Meπόs! ¡Ha! ¡Play! ¡Que什麼! ¡R Snake! ¡Se quema! ¡Sep! ¡Si! 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 RIVKABOOL SIP RIVKABOOL SHUT No maldiciones no RAPSO HERMANO SEP 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 ZAMBOOL YAPIBO YAPIBO SQUAD 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 YAPIBO SOR Esto es buenísimo esto es Oye que vídeo Jorge Abosán Hachesim A ver La mueble diciendo Yo lo vi todo con mis propios estafones Porque están en el exterior donde la obra Claro Pizz Pizz Muy bien Pizz Pizz la detective con la espía Chicos vale Joco a poco Joco a poco La primera parte Brandon muestra su imagen Y lo aceptan todos muy bien Qué bonito esto Hasta ahí bien De repente Olfoc ha estado con 50.000 chicas Ahí en Miami Y todo eso De repente Nunca ha tenido nada con un chico Pero amor Sí, es como que bueno, si sufre, sufre Exacto, y hemos visto imágenes de ellos dos Que ha habido conexión entre ellos, pero al mismo Tiempo, la maldición de Kali ¿Habéis visto a Kali? ¿Habéis visto cómo se ha transformado la cara Por un momento, en plan, Kali ¿Qué miedo? Sí, ahora voy a decirlo, ahí tú interrumpes las frases Para decir esto Vale chicos, confirmamos ya Kali está, no ella Sino la maldición No, pero Rod Ya tenía esos celos por su hermano Y como la ha poseído esta maldición Salió a pardísima, yo tengo un problema Por que a mí es Orso, me cae muy bien Pero el Rod este me da un poco de desmalación Yo creo que el vampiro le va a ayudar al gemelo bueno Y el oscuro, la palma Este chico está viendo Digimon Se ha enamorado del malo Se ha enamorado del bueno Bueno, chica, esta chica ha visto otro vídeo ¿Por qué me haces esos gemelos? Yo que sé Que aquí te gustaba que lo hiciste Ese es el que está con el otro Exacto, ponle el vídeo otra vez Una cosa que quiero decir, la mueble decía que no sabía si contárselo a la gente de la casa Para que no sepan que es muero Claro, pues que lo cuente porque mirad que vienen a aceptar al vampiro Pero igual ahora de repente dicen Va, esta se quiere subir al carro Dejente que es cosas Oye, me ha encantado ese día de estar ahí ella vigilando Pero qué remedio Ya, 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 porque lo pedís así, andando Te va a estar ahí para siempre ya No, no Vamos a por el sexto vídeo y último del día Y vamos a Canela Que sabéis que le gustaba mucho, pues, sus hierbas y sus cosas Os ha plantado un huerto Y creo que tiene un regalo para nosotros Oye, no lo sé Dentro vídeo ¡Vaya! Ya, 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 ya ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Qué campeiestre ya! ¡Ale, sal! ¡Ale, sal! ¡Ale! ¡Pero qué toma de eso! ¡¿Pero qué toma de eso?! ¿Pero qué toma de eso?! ¿Pero ¿Pero qué toma de eso?! ¡Tezzy Wog?! ¡Entologita! ¡Gama! ¡Así para el mono! ¡Ripna! ¡Fina! ¡Es ¡Me encanta! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Que va a traer algo! ¡Que va a traer algo! ¡Que viva! ¡¿Que ve! ¡¿Que llame a la puerta?! ¡Vaya mierda! ¡Ah! ¡Coque! ¡Albert! ¡Yo! ¡Yo! ¡No la habrá ahí! ¡No la habrá ahí! ¡Qué pequeño! La de Fifi es más pequeña No, es como la mía La mía pesa un poco Una, dos, tres ¡Frutitas! ¡Oye! ¡Es esta mierda! ¡Ah! ¡Pensabas sólo para mí! ¿Todo es fruta? ¡Yo no! ¡Oye! ¡Yo qué! ¡Yo quiero las frutas que no tengo en casa! ¡Chica! ¿Qué pone? ¡No! ¡Es tu droga! ¡Es tu droga! ¡Es tu droga! ¡Esto es tu droga! O sea, yo flipo ¿Has gritado ella? Fizpireta, te dejo aquí lo último que me pediste ¡María la buena! ¡Yo no pedí nada a nadie! ¡Yo no me acuerdo! ¡Ya está! ¿Ya me debes mucho dinero? ¿O pagas pronto? ¿O habrá consecuencias en el mercado? ¡Hola! ¿En serio? ¿Consecuencias? ¡Ahhh! 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 ¡Que te vigila! ¡Que te vigila! ¡Que te vigila! ¡Ahhh! 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 ¡Se va a hacer pis! ¡Ahhh! ¡Que feo! ¡Ahhh! ¡Escúchame! ¡Ha entrado en mi intimidad! ¡No, no! ¡Son los matones! ¡Que están vigiliándote en tu casa! ¡Ya has asustado un montón! ¡Yo también! ¡Qué mal rollo! ¡Oye! ¡Estoy llorando! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Un día parecen una cuneta, ya verás! ¡Ahhh! ¡Pero qué pasta les debe! ¡Ahhh! ¡Que van a matarte! ¡Eh! ¡Cuánto quieras comprarte! ¡Ya! ¡La mejor droga es la vida! ¡Pero es que estaba entrando hasta el baño y eso! ¡Papadas ya! ¡Me van a ir a por ti! ¡¿Y qué cojones quieres que hagas?! ¡Pues eres padre eh! ¿Quieres tu droga para fumártela? ¡Pues vamos! ¡Si yo dije que no drugs no me mola! ¡¿Que lo diría la otra imagen que no eh?! ¡Pero si cuando dijo porros hiciste como... ¡Chicos! ¡Visto eh! ¡Visto esto! ¡Vamos ya a las primeras nominaciones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Está aquí Pablo es el presentador de este año! ¡Olé! ¡Vamos a cogernos de las manos porque vamos a saber ya el favorito, la favorita y los nominados y todo eso! Empezamos con el favorito de la semana. ¡Venga! Esta semana... El favorito es... ¡Brandor! ¡Venga continuamos con las nominaciones! ¡Conan! Esta semana... Esta nominada... ¡Oh! ¡Oh! ¡Arriba fuerte! ¡Rod y Olfo! Pues esta semana chiquis... Los dos... ¡No estoy nominados! ¡Bien! ¡Laura! ¡Madre mía! ¡Cómo grita! ¡Tú! Pues tú hija... ¡Tampoco estás nominada! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Cliquea! Entre Marichochés y Canela está la segunda nominada. Y el segundo nominado... Es... ¡Marichochés! ¡Oh! ¡Gracias, Pablo! ¡Bien! Vale, chicos, aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que salvéis entre Marichochés y Conan a uno de los dos para la semana que viene. Y dentro de ese enlace también está la pregunta de a quién queréis echar la semana que viene. Podéis votar también por los dos nominados. O sea, estarán los seis nombres. Y ya está. Aparte de que tenéis que comentar toda la gala con el hashtag hsims4gala1 para que sea trending topic, vamos a decir quién ha sido el ganador de la camiseta de la semana pasada. ¡No me des! Y el ganador de la camiseta de hsims4 es... ¡JosejaimeRV! Nos despedimos hasta la semana que viene. Ha sido una gala muy intensa, ¿eh? ¡Sí, me ha encantado! Hasta la semana que viene, chicos, nos despedimos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Uy!